Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía completa de Yasuo, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillanonelo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? O quiera mejorar su microgame o su microgame y también dar las gracias a aquella gente que se está haciendo miembro en mi canal de YouTube o se está suscribiendo en mi canal de Twitch, ¿vale? Se agradece de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo y también comentaros que en la descripción tenéis, pues eso, todas mis redes sociales, grupo de WhatsApp, Discord, mi canal de Twitch, tenéis todo. Y en los comentarios es muy importante dejarme qué guías, de qué campeones queréis que os traiga, ¿vale? Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios, así que sin más dilación, vamos a ello. Vale, vamos a ir con las habilidades de Yasuo, vamos a empezar con la pasiva, ¿vale? Camino del vagabundo, se llama. Tú te vas moviendo y vas consiguiendo unas cargas que son estas de aquí, ¿vale? Que lo que hacen es que cuando recibas daño consigues un escudo, ¿vale? ¿Veis? Si golpeo a un monstruo, si me golpean más bien se me quita la pasiva, ese escudo dura un poco y ya está. Y como veis aquí me voy moviendo y se va acumulando, ¿vale? Así que cuanto más corra tu personaje, mejor. Al igual que cuanto más te muevas, mejor también. Porque así vas cargando el tema de la barrera. Y por otro lado, la pasiva de Yasuo es que él ya de por sí tiene más crítico, pero ese crítico es reducido, evidentemente, porque de gratis él ya tiene como más crítico. Entonces, cuanto más crítico le vayas buildeando, más daño termina haciendo, ¿vale? Por otro lado estaría Tempestad a cero, ¿vale? Tiene todo este rango y lo que hace es, lanza, da como una estocada al frente, ¿vale? Y si tiene una acumulación que dura 6 segundos. A la segunda estocada sale el airecito este y entonces todo este rango que veis circular es porque a la siguiente Q lanza un tornado y a todos los que dé les alza. Y pensad que la habilidad de la Q, ¿vale? Sirve para realizar golpes críticos, robo de vida y cuanta más velocidad de ataque tengas Yasuo, antes tienes la Q, ¿vale? Más se reduce su cooldown. Por otro lado estaría el W, ¿vale? El muro de viento que está bastante bien para, tú lo tiras y entonces cualquier habilidad o cualquier proyectil que te lancen se bloquea, ya sean básicos de un tirador, por ejemplo, o cualquier habilidad pues de cualquier skill shot. Y por otro lado estaría la E, hoja del viento, ¿vale? Con lo que tiene todo este rango, si se lo tiras a un enemigo te abalanzas sobre él, ¿vale? Dependiendo de la cercanía en la que estés, si tú estás muy cerca del objetivo acabas aquí, por ejemplo. En cambio, si yo se lo tiro estando lejos, se queda pegado al enemigo, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta porque muchas veces si estoy jugando el cuerpo y tiras la E te vas a tomar por culo, ¿vale? Entonces ¿qué es lo que pasa? Esto se va cargando, ¿vale? Entonces, eso sí, ¿veis este circulito blanco que sale? Es el cooldown de la propia E para ese mismo objetivo. O sea, yo puedo tirar la E a este y a este y a este, pero ya no se lo puedo volver a tirar ninguno porque aún están en cooldown ellos. Este, en cambio, acaba de acabar el circulito y entonces se lo puedo volver a lanzar. Y el máximo de acumulaciones de la E son 4, ¿vale? Así que se aconseja tener las 4 acumulaciones completas para así infligir más daño. Ahora mismo tenemos solo 3, ahora sería la cuarta y ya tendríamos 4 domina el viento, ¿vale? Y por otro lado estaría la R, ¿vale? Que a todo enemigo alzado, ya sea por ti o por un aliado tuyo, por lo que sea, ¿vale? También vale hasta el varón. Así que hace que tú te teletransportes al enemigo al que se lo lanzas, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? Si yo tengo el torbellín y se lo lanzo a estos, tiro la R y me teletransporto a donde están los enemigos. En este caso, como he dado a los 3, doy a los 3, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si yo tiro el torbellín y solo doy a estos dos y lo lanzo, como veis, los mantengo en alza, los mantengo en el aire un rato, pero solo a estos dos. A este no porque no le he alzado. Por otro lado importante, cuando tiras la R pierdes las acumulaciones de la Q. Pero también lo bueno que tiene es que si tú no tienes la pasiva activa, después de lanzar la R vuelves a tener el escudito de la pasiva al máximo, ¿vale? Y lo bueno es que después de lanzar la R tienes bastantes segundos en el que los críticos de Yasuo ignoran el 60% de la armadura del enemigo, lo cual es un montón. Entonces haces más daño a los enemigos después de lanzar la R. Y muy importante, ¿vale? Si tú tienes la Q, por ejemplo, o simplemente tú lanzas la E y rápidamente la Q en pleno lanzamiento, en plena... en pleno de sleeve, haces en vez de la Q y la estocada, haces un giro que hace daño circundante. Tal que así, ¿vale? Y lo mismo pasa si tienes el viento. Entonces tiras la E, la Q y entonces alzas a esos tres, ¿vale? Vale, por un lado este sería el primer combo que simplemente das la E, das un básico, la Q y la E de nuevo, ¿vale? Esto es más que nada para que veáis cómo jugar con, por ejemplo, minions. Imaginaos que el del fondo del todo es un campeón. Entonces usáis a los minions de delante para posicionaros, darle un básico o una Q, en este caso, al enemigo al que le queréis dar de hostias y luego con la E volvéis. Este combo se suele utilizar para iniciar en fase de líneas un enfrentamiento rápido, ¿vale? Este combo es muy importante más que nada para que tengáis en cuenta la cancelación de animación de la Q por parte del flash, ¿vale? Si tú lanzas la Q y rápidamente el flash, es como que la habilidad la realiza, pero ya sabéis que la Q, quieras que no, va a ser una tontería, pero pierdes unos milisegundos porque ya eso como que se para al dar la Q. Entonces es un pequeño consejo, ¿vale? Tú puedes lanzar la Q, el flash rápidamente, y entonces te colocas al lado del enemigo y la Q se realiza sin parar. Entonces, después de esto, puedes seguirle dando básicos rápidamente o bien lanzar la E o como tú veas. Este combo sería, inicias con la Q, lanzas la Q de nuevo, ¿vale? Y esto es más que nada para que veáis el uso, el buen uso más bien, de la barrera del W y el tornado junto con la R. ¿Por qué? Pensad que muchas veces cuando tú vas a tirar el tornado, el enemigo te puede intentar parar de alguna manera, ¿vale? Con algunas kill shots que a lo mejor te bloquee o similar, como imaginaos, una Q de Morgana. Pues si tú justamente antes de lanzarla lanzas el W, cancelas esa habilidad. Y ya no es solo eso, sino que esto va también por cancelaciones de animación, ¿vale? Si rápidamente tiras WQ, digamos que lo hace bastante rápido, ¿vale? Además, si os dais cuenta, justo al lanzar la W, al ponerse el muro, el torbellino ya está yendo, porque has lanzado la Q, la tercera Q, evidentemente que es el torbellino. Vale, este combo es muy importante porque es más que nada para mostraros la importancia que tiene. Además de, una vez tienes el tornado, lanzas por ejemplo la A y la Q para hacer, para alzar al enemigo a quemarropa, o sea, cuerpo a cuerpo, en vez de tener que tirar el torbellino, que es una skill shot y la puedes fallar. En cambio, la E junto con la Q y el torbellino no se suele fallar, evidentemente. Pero es muy importante porque antes de lanzar la R, te da tiempo a dar un básico antes. ¿Por qué? Tú alzas al enemigo y el enemigo está alzado y luego baja. En cuanto esté bajando, mientras trabaja, te da tiempo a dar un básico y luego lanzar la R. Como veis aquí, ves, da un básico rápido y ya lanza la R. Esto es más que nada para aprovechar el máximo que puedas, el timing de la R, para darte los básicos que puedas. Con más nivel y con más velocidad de ataque, incluso te puede dar tiempo a hacer algo más. Lanzar alguna entre medias o incluso, pues eso, dar algún básico de más. No solo uno, sino dos a lo mejor. Pero es eso, ¿vale? El enemigo se alza y hasta que no toca el suelo, tú la R la puedes seguir tirando, ¿vale? Entonces, mucha gente lo que ve con Yasuo es que en cuanto alza alguien, ya tiras la R. No está mal, pero hay muchas veces que merecen más la pena. Alzas al enemigo, le sigues dando de ostras y ya cuando esté a punto de caer al suelo, que ya la R se te va a caer, tiras la R y le vuelves como a mantener en el aire. Entonces, si sumas el CC de cuando le has mantido en el aire con la Q, más el CC de que le has mantido en el aire con la R, esos dos CCs sumados es tenerte en el aire bastante más tiempo. Parece una tontería, pero si la analizáis, tiene todo el sentido del mundo. Vale, con este combo quizás os explote un poco la cabeza si nunca habéis jugado con Yasuo, ¿vale? Vais a decir, vale, esto es muy difícil. Cuando allí he jugado con Yasuo más de una vez, es más o menos viable. Os comento, ¿vale? Ya sabéis que si tú tiras la E y la Q con el torbellino, haz el giro y alza. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso haces el flash para poder alzar a alguien que esté detrás. ¿Por qué? Porque tú el efecto se lo haces al enemigo anterior al que se lo has hecho. Digamos que es a ese, es al que deberías de levantar. Pero la animación como tal, al hacer el flash, se la haces al otro enemigo. Entonces, es un trucazo brutal con Yasuo, ¿vale? Es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Porque a mí me da una team face, a lo mejor tú lanzas la E y la Q para alzar a alguien, haces rápidamente el flash y levantas al que realmente quieres levantar porque estaba un poco más alejado. Y entonces no te daba rango. Eso es muy importante, es muy complicado, pero con práctica lo pilláis. También comentaros, ¿por qué si os dais cuenta cuando alza el objetivo, le mete la E otra vez y luego ya entonces tira la R? Porque con el maximizado, cuantas más tengas, ya sabéis que son cuatro cargas de la E, cuantas más es, más daño terminas haciendo. Entonces se agradece bastante ese daño de más. Vale, este combo es importante porque tiras las dos Qs y luego a la tercera al tornado, se lo tiras al enemigo al que le quieras dar y lanzas la E a la anterior. ¿Por qué? Por varios motivos. Una, por las acumulaciones de la E, pero ya sabéis que cuanto más acumulaciones, el máximo son cuatro, más daño terminas haciendo. Pero ya no es solamente eso, sino también para esquivar alguna skill shot porque el enemigo te quiera parar en ese momento porque ve a quien le has tirado el tornado y diga, se va a lanzar. Entonces tírala al otro enemigo o a quien sea. Y como la R tiene tantísimo rango, porque si lo visteis a la habilidad que tiene mucho rango el círculo de la R, digamos que aunque te alejes mucho, si el enemigo está levantado, tiras la R y te teletransportas. Entonces también juegas un poco con que el enemigo se crea que no te vas a lanzar, pero en realidad luego sí. Es un poco psicológico. Y luego por el tema de las skill shots que te puedan lanzar, viene bastante bien esa E antes de la R. Y este, como en uno de los combos anteriores que os comenté, es muy importante, pero es más que nada por la cancelación de animación por parte de la E y la Q para dar a un enemigo que no es al que le has dado. En el sentido de que tú le lanzas la tercera a Q junto con la E para hacer el torbillino circular y levantar a ese mismo objetivo. Pero si tú haces flash en ese momento, levantas a otro objetivo, ¿vale? E al que, digamos, levantas al objetivo que esté justo en el sitio donde has lanzado el flash. Así es como se le maximizaría las habilidades a Yasuo, ¿vale? Se le maximiza la Q, la E y por último la W. Y evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Y se suele jugar con los summoner, flash y prender si vas agresivo, flash y teleport si vas defensivo y necesitas ir al farmeo y a algo seguro. O flash y extenuación si te toca en el equipo enemigo mucho AD o ADs muy fuertes, muchos asesinos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y esta es la runa más usada en meta actual con Yasuo, ¿vale? Se suele jugar con cadencia letal por el tema de la velocidad de ataque que terminas consiguiendo, ¿vale? También cuanta más velocidad de ataque te animas consiguiendo, más probabilidad tienes de terminar realizando un crítico, ya sabéis, por lo que comenté las habilidades de los críticos con Yasuo, cómo funcionan. Entonces, digamos que le va bastante, bastante bien. Luego os comento más runas diferentes. Por otro lado, triunfo, ¿vale? A la hora de matar pues te recuperas vida y ganas algo de oro. Leyenda, celeridad, cuanta más velocidad de ataque tengas, mucho mejor. Como comenté en compás letal, digamos que hace muy buena sinergia. Y luego corte, ¿vale? Infliges un 8% de daño adicional a los campeones que tengan más del 60% de vida. Lo cual viene muy bien contra tanques, ¿vale? Estamos en meta de tanques, entonces mucho coedito con tanques. Que el equipo enemigo tiene muchos squishy si aguantan poco. Siempre puedes tirar por golpe de gracia, que les hace más daño a los campeones que tengan menos del 40% de vida. Eso está más orientado a personajes que aguanten poco y está más orientado a campeones que aguanten más. Y por otro lado estaría en las secundarias Valor. En este caso, golpe de escudo. Cuando consigues un escudo, tu siguiente ataque básico contra un campeón hace daño adicional, ¿no? Esto es muy importante por la pasiva de Yasuo, ¿vale? Y más con la R que la puede volver a activar. Entonces puedes como aprovechar bastante esta runa. Y luego crecimiento excesivo, ¿vale? Tú vas matando minions y vas consiguiendo más vida máxima, lo cual se agradece bastante. Y en la chiquitita velocidad de ataque, más daño y vida, ¿vale? Vida base. Por otro lado estaría el Yasuo un poco más defensivo, ¿vale? Que serían las runas de valor. Vas con agarre perpetuo, tú vas farmeando, vas farmeando y cuando se te activa la garra, ¡pam! Das al campeón enemigo y consigues, además de que te curas, consigue más vida máxima y demás. Y eso se agradece muchísimo, ¿vale? Además de que hace más daño dependiendo de cuánta más vida máxima. Entonces, esta runa está hecha para tener un poco más de sustain en línea y más cuando puedes llegar a golpear al enemigo de manera fácil. O sea, si ves que no vas a poder golpear ningún básico al enemigo, pues no te pides esta runa. En cambio, si puedes llegar a, de vez en cuando, da en gracias a aluminio, moverte, darle al enemigo una hostia e irte para atrás, pues esto se agradece bastante. Por otro lado, demolición, ¿vale? Para romper torre lo más rápido posible y puse las líneas. Segundo aire, cuando te dan, después de que te den, te vas curando, ¿vale? Durante un ratillo. Está bien, ¿vale? Después de recibir daño, pues te vas curando. Esto es para sustain en línea. Crecimiento excesivo, más vida máxima, perfecto. Y luego las secundarias, leyenda acelería, más velocidad de ataque y corte, ¿vale? Contra tanques, como os comenté antes. Velocidad de ataque, daño y progresión de vida, ¿vale? Para que cada nivel tengas un poquito más de vida base. Y este sería el Yasuo Safe, ¿vale? El Yasuo con el que te ha tocado un enemigo que te va a estar tocando los cojones de continuo. No vas a poder casi ni tocarle y vas a tener, vas a necesitar mucho sustain. Puede ser, imagínate una Vayne en Early que te pueda estar pokeando de continuo y digas, me cago en la puta. Pues esta te da bastante sustain en línea, sobre todo en fase de líneas, ¿vale? Por sobre la marcha. Además de que esto tiene muy buena sinergia con el movimiento que tiene Yasuo de la pasiva, ¿vale? De que cuanto más rápido te muevas y demás, pues antes se carga, ¿no? El escudo. Pues esto es un ataque energizado que encima te cura, hace más daño y te cura, ¿vale? Esto es muy importante. Y te da velocidad de movimiento así que contra campeones que te estén jodiendo de continuo, guay. ¿Y por qué absorber vida? Matando un objetivo, restura vida. Entonces esto es muy importante para el sustain en línea. Que te están jodiendo mucho, al menos vas farmando como puedas y te vas regenerando un poquito de vida. Y al leyenda arcelaria, más velocidad de ataque, luego esta. Infliges un 5-11% de daño aumentado a campeones mientras tengas menos de 60% de vida. Y más aún si tienes el 30% de vida. Esto está muy bien porque te están dando de hostias, Yasuo tiene poca vida, te das la vuelta y las revientas porque tienes mucho más daño. Esto viene bastante bien también. Ahora, así como te he dicho, contra squishies es esto, contra tanques y esto es pues por eso. ¿Que tienes poca vida? A full. Y luego en la secundaria, segundo aire para regenerar, crecimiento excesivo, más vida máxima, velocidad de ataque, más daño y vida base. Y ahora vamos con los objetos de Yasuo, ¿vale? Lo hemos usado en el meta actual. Os pongo estos dos, Spade Doran o Scude Doran, ¿vale? Esto si vas en una línea... Uy, lo he quitado sin querer. Esto si vas en una línea normalita, pero si vas a ser muy pokeado y te van a intentar joder de continuo, ¿vale? Y te va a costar incluso farmear, pídate Scude Doran. Porque bloqueas algo de daño, resturas algo de vida y bueno, digamos que así tienes más sustain en línea. Si va a ser una partida normal, más o menos, normal, pues bueno, la Spade Doran le viene mejor. Y de ahí una partida de vida, Centinela Invisible y Centinela de Control. En todas las guías os digo lo mismo. Pillaos siempre uno que... Siempre que podéis, os pilláis uno y lo ponéis, ¿vale? Que es visión para ti y visión para el equipo. Y entonces estos son los objetos más usados en el meta actual. Por una parte estaría Espada del Río Arruinado. Que esto es que los básicos que hagas hacen daño dependiendo de la vida. De la vida del enemigo, evidentemente. Y encima sirve para meterse al enemigo, lo cual viene súper bien con Yasuo, que entre tanta movilidad y demás, así no falla el ajuste también. Que es una skill, solo quieras que no. Y la pueden llegar a esquivar. Por otro lado, Greva Everser, más velocidad de movimiento y más velocidad de ataque. Perfecto. Y de ahí rompe avances. Muy importante con Yasuo. Tiene el Ender, ¿vale? Que ya de por sí, pues los ataques infligen daño físico a los enemigos cercanos, a los dos enemigos circundantes a los que tú le des. Bien. Y luego tiene la activa, ¿vale? Hace así como una especie como de círculo, como la he parecido, como una especie de cadena. Das a todos los enemigos, cuanto más des, más efecto hace. Más bien, más velocidad de movimiento terminas teniendo. Además de que el círculo ese que hace, hace más daño y ralentiza a los enemigos. Así que viene bastante bien con Yasuo. Y por otro lado estaría este ítem que le va perfecto a Yasuo, sobre todo por el salvavidas, ¿vale? Que te baja la vida a menos del 30% de vida. Tienes esto, que te da un escudo durante 3 segundos que te da la puta vida, sinceramente. Porque esto te alarga mucho. Porque muchas veces estás a punto de palmarla, pum, te aparece el escudo y a la mierda. Este objeto tiene muy buena sinergia con la runa que os expliqué antes, ¿vale? De precisión. De ahí estaría filo de infinito, ¿vale? Mucho daño, probabilidad de golpe crítico y más daño de golpe crítico. O sea, este está perfectamente hecho para Yasuo. De ahí danza de la muerte, ¿vale? Esto es muy importante porque un porcentaje de daño recibido se distribuye a lo largo de 3 segundos. Si a ti te hacen 100 de daño ahora, en vez de hacerte ese 100 de daño ahora, a lo mejor te hacen un, no sé, ponle, un 70 de daño y ese 30%, bueno, ese 30 de daño que te deberían de terminar haciendo te lo van haciendo a lo largo de 3 segundos. ¿Esto qué significa? Que en vez de meterte el burst de una, te meten el burst, pero tu vida es como se alarga un poquito. Entonces te lo terminan haciendo el daño, pero tarda un poco más. Que es lo bueno, que si tú eliminas al enemigo que te ha hecho este burst antes de esos 3 segundos, el daño que quede, ¿vale? Porcentual, por hacerte, desaparece. Entonces esto, digamos, que te alarga la vida. Es que no tiene más. Espero que lo hayáis entendido. Si no en los comentarios, pues me lo preguntéis y lo explico en escrito. Y luego al filo de la cordura, ¿vale? Tus daños básicos hacen daño mágico adicional de impacto. Entonces está bastante bien, además de que te da tenacidad. Esto está perfecto contra personajes squeezy. Por otro lado estarían objetos secundarios, ¿vale? Como el que mata krakens, que es un objeto muy importante, ¿vale? Así que está entre secundario y primario, ¿vale? Dependiendo de la partida. Porque cada tercer ataque hace más daño de impacto, ¿vale? Y también depende de la vida porcentual que le falta al enemigo. Cuanta menos vida, más daño. Entonces esto está muy bien, está muy orientado a cuando te enfrentas a enemigos que sean muy squeezy. O sea, que aguanten poco. Entonces este objeto merece mucha pena. Por otro lado tendríamos recuerdos de Lord Dominic. Esto está orientado a si el equipo enemigo tiene muchos tanques, píatelo. Si no, no. Por la penetración de armadura. De ahí estaría recordatorio mortal por las heridas graves, ¿vale? Tú le metes heridas graves a un enemigo y se cura menos. Entonces si el enemigo tiene muchos, su por qué cura mucho, muchas juraciones, muchos ítems de robo de vida, de succión de hechizo, pues este ítem te va a venir bastante bien. Luego el Jaxo es más que nada para ir con un Jaxo un poco más defensivo, ¿vale? Para tener tanto armadura y resistencia mágica, si ves que el enemigo tiene tanto mucho AD y mucho AP y están fedeados. No es lo digo de solo está fedeado el AP o solo está fedeado el AD, sino si hay como una balanza más o menos equilibrada y quieres jugar más tanquecito o aguantar un poco más porque tu equipo, los imbéciles, no se hayan pillado ningún tanque, pues siempre puedes perder el Jaxo. Por otro lado estaría Angel Guardian, te matan y revives en el sitio en el que te ha matado. Esto viene muy bien para un Jaxo que inicie teamfight, sobre todo, ¿vale? Inicias con el tornado, la R, me das de hostia, matas a uno, tal, te matan y luego revives y vuelves a la carga. Y por otro lado estaría Fonce de Malmortius, que solo lo aconsejo si en el otro equipo hay AP y ese AP está fedeado. Si no, no os lo pilléis porque hay ítems mejores. Pero si no, pilladlo, porque cuando te bajan al 30% de vida, obtienes un escudo contra daño mágico. Entonces, si no hay AP en el equipo enemigo, no merece la pena. Pero esta es la build correcta en el orden correcto. Y estos serían los counters de Jaxo en el meta actual, ¿vale? Los que están en azul suelen ser personajes fuertes contra Jaxo y los que están en rojo suelen ser débiles contra Jaxo, pero como siempre os digo, no le hagáis mucho caso a esto porque todo depende de cómo tú juegues con el campeón que te has pillado y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Así que, pero bueno, os hace ilusión y ahí os lo dejo. Y por nada más, chicos, todo un placer. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya rentado, espero que os haya gustado. Y como os dije al principio del vídeo, muchísimas gracias a aquellos que se están haciendo miembros en mi canal de YouTube o suscriptores en mi canal de Twitch. Se agradece muchísimo. Y evidentemente también dejadme en los comentarios qué campeones queréis que traiga, ¿vale? Qué guías de qué campeones queréis. Y como os dije al principio, también del vídeo hago coach privado de clases de LOL para que haya gente que quiera mejorar, esté pillando un elo, esté bajando de divisiones, quiera mejorar con algún campeón en concreto o quiera mejorar su macrogrimo o su microgame, ¿vale? Para poder subir así de elo y mejorar en el LOL. Y pues nada más, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.